Mamá mi paico, lo tengo duro Buscáse más, te vende pa'l cubo Habla de vosotros, un millón, no sé ni los motivos tengo Para darte y demostrar que este bueno Que somos psycho, de lado oscuro Mamá mi paico, lo tengo duro Buscáse más, te vende pa'l cubo Somos en el street, wey, 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 wey Wey que no juega, te ríe a psycho, por ley, hey Así que no cometen, que no hablen, que no digan nada La esquina apaga cara, no para nuestra destrucción masiva Los coruso al pueblo, como una la nube negra Como la mano que quiebra, son aguas negra Y cuando suena, nuestros ojos quieren pura ser mono Así que quieren, este es un criminal Seguirá cumplirá su cuerpo, pero la pardo de intrigar Repara, para, para, un disparo de carabara Que repartan por mortales, que del culo en la robaja Que se muera, que se muera, que no pida mil perdón Y aquí está, me dijo, que no, ya no mori No le voy a tirar, le sembra, pa' que sientan todo tienta Que la escorderá en el cuerpo, que muerda ni mentira Que la bella, que en la calle yo lo parco Que los buenos vecinos, pa' que sientan regalines Pa' que sientan en el salón suerte Y sientan miedo De modo chequipapa Sí, 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 sí Vengo a matar con la globo De mis особos de droga Demesie, solamente por Joby Búscate, Valle De la guerra se desagó de la muerte Hijos de puta, en Bella Vista acabarás tu propia tumba Laibilidad, la endulgar, si no se traje los sesgos La habilidad, la agilidad Tu griga fin frota de monja Tu frotación para mi gremio Estupida Así da tu puto rasgo Somos la envidia de todos los cerros Pisa donde hablas De todos los tumbadices De por vida infelices El comentario de ejides que la llega no da ni luces Puse, puse, mute Que la vida truñe Que pague y afísale Baten tu madre morigote Cuando te salen de mi bote Con todo el lode Somos Psycho Platía en mi letra con papeles calcos Soldados en los cicatos que te dejan Su corazón Soy masacre en verpa blanco Caminando poblaciones y el terror se los remarco En la zona me llamita en alto suena Tu grupo si lo nombra puro tío, pura pena Caminante entre las sombras somos Del lado duro Conocidos por puertas Asesinos habitantes en un No te pases de la raya No levantes alto polvo Conexiones soledales Más de un niño puro tonto Habla de nosotros De un millón no sé ni dos motivos tengo para darte y demostrarte Que somos Psycho del lado oscuro Mamame el paico lo tengo duro Busca debate Habla de nosotros De un millón no sé ni dos motivos tengo para darte y demostrarte De este juano que somos Psycho del lado oscuro Yo no me el paico lo tengo duro Busca debate De un millón no sé ni dos motivos ... ...